Todas las hojas cambian de color en invierno. Esa es una caracolita. La caracolita es una damita muy fina que vive en la viña y ella sabe todo sobre las estaciones del año. En invierno, ella duerme fuerte y profundo, igual que su vecina Isi, la puerco spin. Pero la caracolita está todavía despierta porque es todavía otoño. En otoño, lentamente el clima enfría más. Por la tarde oscurece temprano, llueve seguido y el viento sopla con fuerza alrededor de las antenas de la caracolita y eso hace cosquillas. Pero lo que le da más gracia son las coloridas hojas que caen de los árboles en otoño y eso hace que se vea todo muy hermoso. ¿Y sabes tú por qué las hojas cambian de color en un otoño? No, caracolita te lo puede explicar. Me gusta más. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.